Esta noche en Telenoticias que llenes, edición de las 10. Distrito Escolar de United ya tiene un nuevo superintendente cero millas. Anuncian retrasos en obras de construcción en una muy transitada intersección vial de Laredo justo cuando inicia el nuevo año escolar. Y reportan aumento del número de migrantes indocumentados mexicanos que mueren intentando entrar ilegalmente a Estados Unidos. Telenoticias que llenes, edición nocturna, comienza ahora. Cobertura en la que puedes confiar. Esto es Telenoticias Laredo a las 10. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por sintonizar Telenoticias que llenes. Les saluda Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Mañana será el primer día de clases para los estudiantes del Distrito Escolar de United. Pero también será el primer día de trabajo para el nuevo superintendente, el doctor Gerardo Cruz. Después de varios meses de buscar y entrevistar candidatos para el puesto de superintendente, el Distrito Escolar de United llegó finalmente a un acuerdo oficial con su finalista, el doctor Gerardo Cruz. Esta tarde se llevó a cabo una junta especial de la mesa directiva del Distrito Escolar de United, en donde varias personas acudieron a expresar su preocupación e incluso insatisfacción con la forma en que se había manejado el proceso de contratación. Fue a mediados de julio que el doctor Cruz fue elegido como único finalista para el cargo. Y esta tarde la junta votó para aprobar el contrato por cuatro votos a favor y tres en contra. Este va a ser todo una odisea para mí, pero sé que mi conocimiento y habilidades van a llevar muy lejos al distrito y será un nuevo capítulo para UISD. Quiero que el público sepa que el desarrollo académico será mi prioridad, así como la seguridad de los estudiantes y la transparencia, en especial en lo que concierne a nuestros asuntos financieros. Y si usted se pregunta, ¿y por qué no dijo eso en español? Ah, porque el doctor Cruz dice que aunque se llama Gerardo Cruz, cuando se trata de hablar español, tiene que prepararse. El doctor Cruz inicia a partir de mañana un recorrido por varias escuelas del distrito para dar inicio a un nuevo ciclo escolar. Y continuando con información de lo que está pasando en las cuatro esquinas del barrio, aún no ha concluido un proyecto de construcción que comenzó el 11 de julio en la intersección de las calles Madferson Road y Delmar Boulevard. Se trata de un nuevo carril para dar vuelta en esa esquina, muy transitada. Inicialmente se esperaba que el proyecto quedara terminado en 30 días, pero autoridades municipales informaron que ahora podría tomar una semana más para su terminación. Manzanero decía que la semana tiene más de siete días para las autoridades municipales, lo que es un mes, tiene más de 30 días y más de 31 días también. Marisa Rodríguez Limón nos habla sobre las medidas que deben tomar los conductores al transitar por esa área de construcción. Y esta es la nota del día. El 11 de julio comenzó el proyecto de construcción de un nuevo carril para dar vuelta en McPherson y Delmar. Un proyecto que está causando un gran congestionamiento y preocupa a los conductores, ya que mañana es el primer día de clases en UISD. Pues tuvieron dos meses, tuvieron dos meses. No sabemos por qué hasta este momento tuvieron las prioridades de usar estas fechas. Pues el trabajo me parece bien, pero lo único problema es que no lo planearon de tal manera que no fuera a bloquear el tráfico. Silvia Abrego es la portavoz de la policía del distrito de United y dice que este es un proyecto del municipio en el que ellos no tienen control. Varias escuelas se encuentran en ese sector, por lo que les piden a los conductores estar en alerta. Les pidimos que se vengan todavía con un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y que tengan paciencia porque pues es nuevo para muchos estudiantes y nada más para que no vaya a haber ningún accidente. No vayan muy a prisa, que sigan la ley de 20 millas por hora en el área escolar. 41 mil estudiantes de United iniciarán el nuevo ciclo escolar. A los automovilistas les recuerdan que deben respetar cuando un autobús escolar se detiene a subir o a bajar estudiantes. Es una ley que se tiene que detener porque los niños cruzan de un lado o del otro lado de la calle y es ley que se tienen que parar. También piden respeto a quienes se encuentran afuera de los planteles dirigiendo el tráfico vial. La policía de Laredo y otras corporaciones policíacas estarán apoyando a UISD afuera de los planteles, vigilando que los conductores no estén distraídos en las zonas escolares. María Issa Rodríguez Limón, Telenoticias KGNES. Y continuando con más información, pero cambiando de tema. Fíjese que funcionarios del Consulado de México dan a conocer las cifras de muertes entre migrantes indocumentados mexicanos al intentar entrar al país ilegalmente por este sector. En lo que va de este año son ya 22 mexicanos los que han perdido la vida al cruzar esta frontera. El Consul de Protección en Laredo, Carlos Enrique González, dice que estas cifras son un gran aumento en comparación con el año pasado cuando murieron 18 personas. Independientemente del río o del calor, siempre hay riesgos, todo tipo de riesgos, pero sí, definitivamente la mayoría de ellos son por deshidratación, golpes de calor, ahogamiento en el río, es decir, circunstancias relacionadas al cruce por un terreno muy complicado. Agregó que también se han registrado muertes en accidentes viales cuando intentan huir de las autoridades. El gobierno mexicano les advierte sobre estos peligros a través de campañas de concientización. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.